Debo estar soltando Si es un falso, soltando Y soltando, soltando Todo está bien, se lo prometo Un poco roto pero le sigo metiendo yo Tengo los ojos rojos de tanto extrañarte Pero te dije que iba a salir adelante por vos No, te preocupes, yo puedo con todo Y aunque ahora estemos distantes Siempre estarás presente Descansando en mi mente Y eso es lo más importante Se me pasa la vida Y se pasa la vez Y no sé cómo ponerle play Debo estarlo soñando Nunca me desperté Me está durando Si es un falso consuelo Y solo en sueños Te veo, me quedaré Ay, donde estés ma Hoy recaí Grité, lloré, golpeé Pero eso no te trajo a mí, no No estoy tapando todo Tratando de mantenerme ocupado Para no darme cuenta que estoy solo Quiero estarlo soñando Quiero estarlo soñando Nunca me desperté Nunca me desperté Nunca me desperté Nunca me desperté Si es un falso consuelo Y solo en sueños de Dios me quedaré